Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no, no, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó cosas muy bonitas, cosas muy buenas para mí Como te recuerdo Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no, no, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua blanca y una buena suela Ay, qué bueno pa' ver la roya en mulata Mira qué rico, qué rico pa' cantar Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua blanca y una buena suela Ay, pero, 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 pero Mira qué sabroso, dímelo al cantar Yo no lo olvido nunca Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua blanca y una buena suela Ay, yo no, no, yo no olvido al año viejo Porque va, yo no olvido al año viejo otra vez Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua blanca y una buena suela Ay, me dejó, me dejó, me dejó Cosas muy bonitas Cosas muy buenas para mí Inolvidable Inolvidable Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua blanca y una buena suela Ay, me dejó, me dejó, me dejó Cosas muy bonitas Cosas muy buenas para mí Inolvidable Inolvidable